¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí tenemos nuestro equipo de estetoscopio de campana doble. Este equipo viene fabricado en materiales de alta calidad, volviéndolo un equipo muy confiable y duradero. El arco, tanto los auriculares como el muelle, están fabricados en aluminio. La manguera cuenta con un largo de 75 centímetros y está hecha de un plástico muy muy resistente. El receptor consta de dos campanas, una con un diámetro de 4.7 centímetros y la otra con un diámetro de 3 centímetros, ajustándose a todo rango de pacientes en tan solo un giro. Cabe mencionar que este equipo lo tenemos en gran promoción, en un precio de oferta especial. Por nuestra parte sería todo. Saludos desde las oficinas de Sonolife, sucursal Chihuahua. Que tengan ustedes un excelente día.